hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de unboxing en el que voy a enseñar este cacharrito parkside park school parkside parkinson o como se diga la marca de lidl vale voy a no tiene mala pinta pero a ver qué calidad parece que son 20 euros lo que lo que le ha valido a mi jefe que es el que lo ha comprado porque compró una de 50 euros que es muy recomendada en amazon y me ha durado 4 o 5 coches una cacabó la voy a enseñar para que no la compréis vale es una de amazon que la recomendaba y demás venga voy a ver si busco un trípode este es el otro decapador que le valió 50 o 60 euros a la empresa bueno aquí está esto viene con utensilios esto para repartir y disipar el calor vale cada función cuando requiere una boquilla distinta esto tengo hay un cajón porque cada cartón que se va comprando trae esta vaina esto que es para raspar que la verdad esto no lo usa nunca porque esto es lo único que para los únicos de este cacharrito es para para soldar no decaparar decapar no es un es un otro nombre técnico de que tiene la pistola de aire caliente decapador esto pues es para para raspar se pone así y suminar la caja no atiréis hasta que no pase en 15 días o si lo queréis conservar aquí pues lo conserváis ahí porque en 15 días siempre te hay cualquier problema con el cacharro que devuelven te cambian el mismo el cacharro te cambian cualquier herramienta te lo descambian a partir de los 15 días ya te lo reparar ponen que alcanzar hasta los hasta los 650 centímetros y centímetros de los 600 calorías los 600 grados y vamos a enchufar lo 50 el máximo y como va subiendo es todo muy intuitivo con la temperatura que yo quiero lo quiero al máximo y el cacharrito la pistola va por 410 40 50 así hasta que alcanza la temperatura esto es un punto a favor porque así puedo seleccionar seleccionar yo la temperatura que quiero el otro no lo traía ahora mismo está saliendo al máximo 650 sale muy caliente no es más que me sobra para nuestro uso como taller que va a ser soldar plásticos moldear plástico en caso de golpe vale el 50 solo me da 50 solamente me da 50 o ya si quiero darle más caña pues ya tengo que ir al siguiente paso vuelta a empezar hasta que me encuentre el tope que yo quiero aunque sea que yo quiera por ejemplo de los plásticos a 200 250 más o menos ya empieza a soldar ya llega la temperatura que yo he seleccionado 240 grados luego esto la velocidad es muy intuitivo todo vale pues muy bien cacharro va va genial voy a ver ahora otra opción porque ya ves que se usó esto para para soldar tubería de cobre yo un fontanero no lo hará así yo me ha moldo un poco al trabajo y si esto me lo funde y me hace la misma función que un soplete mejor porque así no quemo la pared está todo más controlado voy a darle la máxima potencia y voy a ver si me hace gota a ver si me funde que esto es bastante interesante voy a ponerle esta boquilla así me me concentra más en un punto el calor y voy a darle máxima potencia tengo más vídeos de interés en mi canal así que si te está gustando suscríbete vamos a esperar a que llegue aprovechar para calentarme las manos que hace fresquito aquí en el taller voy a enseñar ahora una carretilla que he hecho vale para que lo busquéis en mi canal pimiento venga vamos a probarlo no tiene pinta de querer fundir bueno os adelanto que he estado intentando he estado intentando fundir el plomo este estaño bueno no es plomo, es plomo estaño y no lo corta, lo secciona pero no en ningún momento lo licúa lo hace líquido o sea dudo mucho que coja suficiente temperatura como para poder estañar tuberías con este cacharro en cuestión lo he tenido que quitar la boquilla esta porque no me no dejaba salir bien el calor y no sé no me ha gustado mucho así que para soldar estaño nada no me gusta voy a ver ahora si por lo menos me sirve para soldar para fundir el material que yo quiero que es lo que compramos para lo que lo hemos comprado espero que si vamos esta la 250 a tope un tirador a tope esto debería de merendárselo ok bueno pues esto no vale nada más que para calentarse un poco las manos siento decirlo le decía a mi jefe que lo descambie porque son 20 euros tirados no puede ser que ni el plástico te lo funda te lo derrita así que es verdad que cuando pongo la boquilla esta pero fíjate esto sería impensable hacerlo con un decapador en condiciones normales voy a intentar a ver ahora sin sin la boquilla pero esto no me sirve para soldar plásticos sin esta boquilla no me sirve porque lo que hago con esta boquilla es centralizar o puntualizar donde donde yo quiero sin embargo esta boquilla pues fíjate el torrente de calor que me daría si es que me fundiese algo no no sería nada preciso así que con las mismas se va a ir para su casa el par 6 este como se llama muy mal yo tenía esperanza mira si la boquilla si me lo derrito si la boquilla si me lo derrita si me lo derrito pero aún así le cuesta así que un suspenso voy a probar un taladro que tengo pero lo voy a hacer en otro vídeo para dividirlo pero esto no me gusta así que nada aquí voy a despedir el vídeo dale like si te ha gustado y si no también que no te cuesta nada y más vídeos de interés en mi canal venga adiós ya no voy a decir a mi jefe porque a la empresa nos costó 50 o 60 euros era recomendado por amazon calidad precio muy bueno buenos comentarios pues me ha durado 6 meses ahí lo dejo este simplemente tenía 3 velocidades de aire no podía regular la temperatura que tú querías así que ahí lo dejo elegir si muy malo pero barato o malísimo y caro elegir lo dejo así que lo dejo lo dejo lo dejo Gracias por ver el video